Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Yo te juro que no volveré, aunque me haga a pedazos la vida, si una vez con locura te amén, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me miran, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido alegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el tiempo apandó, fuimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminaron. Mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero no te revuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me miran, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido alegado, no volveré, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de rabia.